¡Suscríbete al canal! Así que podríamos hacer una compra el día de hoy de la nueva acción, así que no te lo pierdas, míratelo hasta el final y además vamos a revisar la acción que ya tenemos en el portafolio, pero ya les voy a hablar de qué se trata. Además de eso, les voy a mostrar algunas acciones que vienen con momentum, es decir, que vienen con buen ritmo desde los últimos earnings y que reportan la próxima semana. Miren lo que está pasando con Meta en este momento, que reportaron ayer en la tarde, les fue mucho mejor de los esperados y están más 20 y pico por ciento. Ese me va a estar el número porque estaba en 20, estaba en 22 y bueno, ya podría ir inclusive más en el momento que estoy filmando este video. Pero lo que les digo es, vean ese buen momento que trae Mera. Por ejemplo, si tú compraste opciones de Meta ayer, hoy estás cobrando 3.000 por ciento, 4.000 por ciento, una locura. Es por eso que les digo que hay muy buenas oportunidades también en los earnings. Los que compraron ayer con un poquito de palanca en Meta, están hoy celebrando también en Juan Fury. Así que es la forma en la que podría de alguna, a ver, no siempre tienes que jugártela y esto es más que todo tirar dados, pero en algunos puntos los earnings son interesantes jugarlos si tenemos en cuenta bien los fundamentales de estas compañías. Entonces, para la próxima semana te voy a contar algunas que reportan y hoy te muestro también una de las que vamos a revisar que está sobrevendida en el estándar. Pero más allá de estas dos acciones que vamos a ver el día de hoy como oportunidades, vamos a revisar un poco la data de lo que yo creo que va a pasar en los próximos dos meses. Porque yo les había dicho a ustedes, el estándar por 500 puede retroceder un poco, retrocedió 2 por ciento, yo esperaba un 4, un 5 por ciento y volvió a tornarse al cinta. Ahora, con los buenos earnings, porque les digo, vamos a tener un mixed bag, vamos a tener días buenos, días malos, dependiendo de los earnings y de las empresas que dan esos earnings. Hemos tenido una buena semana, en momentos, esta semana ha sido buena positiva, con buenos earnings, algunos malos, pero buenos earnings en particular. Lo que estamos viendo con meta en este momento. Y eso nos pone en una presión alcista en este momento en el estándar al plus 500. ¿Qué creo yo que va a pasar? Y esto es lo que les estaba comentando. Como ya veo que ha aguantado muy bien la zona del estándar al plus 500 y no retrocede lo que yo esperaba que retrocediera estas semanas. Es posible que las próximas semanas vamos a tener el dato del CPI, el 13. En ese momento que se dé ese CPI, las cosas puedan tornarse mucho mejor. Atención, lo voy a decir claramente, puedan tornarse mucho mejor. Pero para ello, vamos a necesitar que algo de la data que les voy a mostrar el día de hoy funcione, que se dé de la forma en la que yo les voy a explicar. Entonces, déme y yo les cuento de qué se trata y en base a esto tomamos la decisión para la próxima semana. Así que no siendo más amigos, empezamos. Y vamos a empezar por el calendario económico. Atención, el calendario económico está interesante. Esto es lo que ha pasado este mes, el jueves primero de febrero. Tenemos el IPC, sucesivamente en la zona de euro, que se mantiene estable, un poquito más alto, pero estable. Un poquito más fuerte el anual, pero estable también los 2.8 se mantiene bien. El mensual estuvo en menos 0.4 por ciento. El IPC, bueno, aquí tenemos el IPC de NAE, está en 123 puntos y las cosas están tranquilas, digámoslo de esa forma, en la inflación en este momento para el sector, en Europa en general. Pero en Estados Unidos, estamos viendo cosas muy interesantes pasando. Por ejemplo, nuevas peticiones de suicidio de desempleo mejoró con respecto al año pasado. No es que mejoró, empeoró, pero mejora para lo que nosotros queremos, que es que haya más desempleados en este momento. Y es la realidad que es lo que quiere el mercado, que los desempleados crezcan un poco y que baje la presión a la inflación, que la inflación, como les digo, ya viene con mucha fuerza descendente. Y en mi opinión, estas próximas dos lecturas, ya les voy a mostrar la data, van a ser muy buenas, basados en el anualizado, que van a quitar dos meses fuertes de inflación. Pero además, ¿por qué no creo que adhiera mucho la nueva inflación? Pues ya les cuento de qué se trata. Mientras tanto, las nuevas peticiones de suicidio hoy fueron positivas para el mercado, no positivas en general, pero positivas para el mercado. Y tenemos otro punto interesante. El PMI manufacturero está sobre los 50 por primera vez. Y esto sí que es positivo. En bastantes lecturas, yo tengo aquí, voy a revisar con ustedes en este momento. El historial, pero miren, veníamos desde diciembre del 2023, 49, en noviembre del 2024, 49. Estábamos en 50 y volvimos a caer nuevamente por debajo de los 40 y veníamos por todos estos meses por debajo de la previsión. Lo que quiere decir es que si ustedes analizan, por debajo del 50 quiere decir contracción, por encima del 50 quiere decir crecimiento. Viene estable por debajo. Llevamos cuatro lecturas por debajo, es decir, decreciendo. Y por primera vez, después de esos cuatro meses, el quinto mes, tenemos en este momento, bueno, el quincenal, cada cuarto. Y estamos viendo que en este cuarto es de crecimiento. Y eso es positivo. Es muy positivo porque el mercado lo celebra. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el PMI manufacturero que se pone en positivo, quiere decir que se pone por encima de 50 puntos. Después tenemos el PMI manufacturero del ISM, que es uno que yo sigo muchísimo. Y este sí viene con un histórico malo. Ustedes ven, todas las lecturas anteriores vienen por debajo de 50 y en enero tuvimos 47. Bueno, esta ha salido en 49.1. Casi a punto de ponerse en positivo. Y este, en lo personal, cuando se ponga en positivo, va a dar una fuerte subida en el mercado alcista porque es una muy buena señal de que se empieza a recuperar el sector manufacturero. El sector manufacturero en Estados Unidos es importantísimo y es una señal inequívoca de que empieza una reactivación. Pero yo pienso que esta reactivación puede llegar con los primeros cortes de la FED. Y estos movimientos manufactureros que empiezan a dar, en mi opinión, es porque se están anticipando precisamente a los recortes de la FED. Pero tuvimos una noticia en la que Powell decía, bueno, la FED nos comenta, que no creen que puedan cortar ahora, que creen que van a tener que cortar más adelante, que en la próxima reunión quizás no tengan que cortar. Y es ahí donde me permito dudar de que si lo que nos dijo Powell o que dice la FED en este momento es del todo cierto, porque ellos son data dependientes y eso él no lo ha cambiado, no va a dejar de ser data dependiente. Y si la data le muestra algo distinto a Powell, que llega a ponerse en 2.7, 2.6 por ciento para la reunión de marzo, yo creo que la va a cortar. Y esto va a ser un bullrun en el mercado muy fuerte, porque más aún cuando he dicho que no la va a cortar y la llegase a cortar. Pero lo que quiero decirles es que si en los próximos dos lecturas del CPI se pone en 2.6, 2.5, 2.7 en esa zona, no solo recorta, sino que es muy bueno para la inflación, quiere decir que está Powell ganando la batalla. ¿De acuerdo? Y eso es lo que el mercado está esperando. Es por eso que les digo que en mi opinión el CPI del 13 de febrero puede ser muy positivo, porque el enero del 2023 fue de 0.5 por ciento la inflación. Entonces, en enero del 2024 la vamos a saber el 13 de febrero. Pero si la inflación es de 0.1, que es lo más probable que sea entre 0.1 y 0.2, y ya les voy a mostrar por qué digo esto, o que todavía no está el forecast. Y yo les digo, cuando salga el forecast, enseguida les voy a mandar un video flash diciéndoles, porque los forecast, por lo general, los forecast, para los que no saben que un forecast es una proyección, es una predicción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando salga el forecast, del consenso, del resto de los analistas, de Wall Street y de otras instituciones, yo les digo, mire, va a ser de 0.2, 0.1, al menos eso es lo que piensa el mercado. Pero supongamos que es 0.1, yo creo que puede estar 0.2, 0.1 en esa zona. Y tú quitas 0.5 y tienes una inflación de 3.4, podrías pasar a 3%, de 3.4 a 3% en esta lectura. En la próxima lectura, que es febrero, que se da en marzo, para ese momento, creo que vamos a estar alrededor de los 2.6%. 2.6% es mi proyección. Si ese es el caso, en los próximos dos meses vamos a tener un bullrun muy fuerte, muy fuerte. Y creo que el broche de oro va a ser PowerCortando las tasas de interés de 5.5 a 5.25. Eso es lo que puede estar tramándose en el mercado. Es por eso que les digo, mucha gente pensaba que íbamos a tener una fuerte caída a principio de año, pero yo estoy viendo que los earnings están muy bien. El producto interno bruto está muy, pero muy bien, ya les voy a mostrar. Y tenemos a una inversión que está a punto de cortarse casi en un 1%. Y tenemos a un Powell que está a punto de bajar las tasas de interés reactivando la economía. Entonces yo creo que el concepto de que vamos a tener un año difícil al principio, un mejor al final, podría tornarse muy bueno al principio y mejor al final. Es decir, un muy buen 2024. Pero eso puede pasar solo si, solo si se controla la inflación. Si se controla la inflación y que caiga realmente por debajo o cerca del 2%. Eso tiene que suceder en los próximos meses. Ahora podríamos tener un bullrun ahora y podríamos tener un declive para mitad de año y empezar a tener una mejor recuperación para el último trimestre del año. Y esa es mi proyección en este momento. Creo que los primeros 6 meses van a ser buenos. Creo que vamos a tener 3 meses malos a mediado de año para entrar ya a un muy buen trimestre al final en octubre, noviembre, diciembre, donde podríamos ver un rally navideño nuevamente con más fuerza. Ya veremos. Yo ni pitonizo, ni merlines, ni nada de esas cosas, ni chamanes en este banal. No nos gusta ser adivinos. Soporte, soporte. Resistencia, resistencia. Vamos haciendo la tarea, pero pareciera que el CPI nos va a dar unas buenas sorpresas en las próximas dos lecturas y el mercado podría celebrar muy bien esto. Es más, les muestro antes de mostrarles los calendarios económicos que teníamos esta semana, que termina hoy y que les fue muy bien. Les quería mostrar esta data. Ustedes ven, este es el CPI mensual. Tuvimos una lectura del 3%, la UL de 0.3%. Veníamos de una de 0.1% y me da la impresión de que la próxima, basado en la trayectoria que tenemos, febrero, aquí en esta zona, podría estar en el 1%. Vamos a tener cerca al 0%, 1%, 0.1, 0.1. Y podríamos estar a 0, inclusive, para después de julio. Y podríamos estar, inclusive, en menos 0.2% en las lecturas de inflación mensual, según esta lectura que estará haciendo la gente de United, de Trending Economics. Es un forecast que ellos hacen basado en la data reciente que se tiene. Este no es el oficial. El consenso, cuando lo den, que va a ser muy pronto, yo se los voy a hacer saber para saber cuál es el forecast, al menos de este en particular que se va a dar el 13 de febrero. ¿De acuerdo? El 13 de febrero. Pero, sin saber ese, podríamos tener una idea de lo que puede ser. Y si este está correcto, 0.1 o 0.2, yo creo que 0.1, podría ser la lectura de enero. Y si la lectura de enero es 0.1, vamos a terminar en 3%, o menos, si la revisan, podría ser 2.9%. Pero pongamos que sea un 3%. Ya es una muy buena señal de 3.4 a 3%, volver a los 3%. Y en la siguiente lectura, vamos a bajar por primera vez, con fuerza, esos 3% hasta los 2.7 o 2.6%. Llevando al mercado a continuar el rally y a Power, a replantearse la idea de no cortar de aquí en la próxima reunión. O sea, vamos a tener que ver qué pasa. Si ustedes ven acá en esta gráfica, estoy mostrándoles el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, en las últimas lecturas. Y vean 3.3, la última que tuvimos, 4.9 de la pasada, 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, cada lectura del Producto Interno Bruto y el crecimiento del Producto Interno Bruto en porcentaje. Lo cual indica que estamos muy lejos de cualquier idea de recesión. Y que la economía está muy bien. Y cuando vemos los earnings, vemos que están muy bien. Entonces, la idea de que hay un apocalipsis a punto de estallar, cada vez es más y más infundada, debido a que, si ustedes analizan, la data te está mostrando precisamente que tenemos una muy, pero muy buena, momento en la inflación. Los earnings buenos, buen GDP, el empleo inclusive hoy, vamos a volver un momentico al calendario para que vean esto. Yo quería mostrarles algo aquí rápidamente del desempleo. Hoy, 2 de febrero, viernes 2 de febrero, tenemos el desempleo, la tasa en 3.7. El desesperado a 3.8 y se mantiene en 3.7, lo cual indica que no ha crecido el desempleo como se esperaba. O sea, que tenemos una economía con un empleo muy bajo, una economía que está haciendo buenos earnings, una economía que tiene un GDP creciendo y una economía en que la inflación está cayendo. Es un soft landing de manual. Si esto sigue como va. Entonces, yo no puedo cantar todavía un soft landing, no quiero hacer, como les digo, ni chamán ni ni adivino ni nada de esas cosas, pero pareciera que se puede dar un soft landing. Entonces, tengan cuidado en tratar de buscar el máximo e ir a buscar cortos innecesarios. Busquemos, sigamos el dinero, sigamos la tendencia. La tendencia es alcista, el dinero sigue siendo alcista, los datos siguen positivos y la inflación en estas próximas dos lecturas va a caer fuerte. Si la recorta, podría ser buenísimo porque no ha roto nada y empezar un recorte sin con una inflación cayendo y con unas proyecciones a nivel de shelter que siguen bastante negativas. Ha caído un 20 por ciento los precios en las casas en Austin, Texas y se espera un menos 12 por ciento para el 2024 en Austin, Texas. Eso sería un 32 por ciento del precio máximo de las casas en esa ciudad. Se espera un menos punto 8, menos 8 por ciento en Dallas. Se espera un menos 10 por ciento también en algunos sectores de Los Ángeles. Se espera inclusive que caiga también en la Florida, a pesar de que ha sido uno de los hotspots y por ejemplo Tampa no pierde valor, sino que gana. Puede que se empiecen a ver frenos ya en estos precios en Chester. Están todos las proyecciones de Redfin y de Zillow indican algunos cambios en el aumento del valor de las casas en los Estados Unidos que podría también aliviar enormemente el CPI y dar mucho más affordability o que las personas puedan comprar con más facilidad, que puedan de verdad comprar una casa y que pueda ser más asequible para las personas precisamente comprar esas casas. ¿De acuerdo? Así que estén atentos porque está bastante interesante el tema de la inflación y lo que está pasando con la economía. No estoy siendo pesimista. Creo que, ustedes saben, yo soy bastante optimista muchas veces porque sigo precisamente lo que los datos y me ha salido bien. Los últimos tres años han sido muy positivos, si ustedes analizan. Y en el momento en el que se da la pandemia, que cae el mercado y después lo salvan, es precisamente nervios, miedo, pero que el mercado venía bien. Y el problema que se generó con la inflación fue autoinducido. Yo lo que yo les explico mucho, inclusive con mis colegas, cuando estamos en discusiones, es que muchos creen que el mercado va a seguir haciendo lo que hacía antes en una crisis. Pero lo que no entienden es que este no era un paciente enfermo. Este fue un paciente que lo pusieron en coma inducido porque teníamos un problema que era la pandemia. Y ahora lo estamos despertando simplemente. Y sigue por donde estaba. No tiene ninguna enfermedad. Esa es mi analogía con respecto a la situación actual del mercado. Entonces, así está la cosa, muchachos. El GDP es funcionando. Yo les voy a dar información de cómo sale el forecast para el próximo CPI, porque yo pienso que si el CPI sale positivo, es decir, que nos saque con una lectura de 0.1, 0.2, inclusive 0. Si sale 0, muy, muy bueno, porque quitarían los 0.5 completos y dejaríamos la inflación en 2.9 en esta lectura. En la próxima podríamos estar inclusive cerca al 2.5%. Yo estoy poniendo mi proyección en 2.6, 2.7. Acá, como les decía esta noticia, riesgo de empleo en Estados Unidos enero supera expectativas. Y precisamente lo que les decía, estamos en un buen momento a nivel económico. Tenemos acá, bueno, una data interesante. Hoy nos muestra que Meta está siendo 21%. Tenemos algunos otros boobers. El día de hoy, Amazon más 7.8%. Bastante interesante lo que está pasando en este momento. Aquí tenemos una que está teniendo un mal día. Es Charter Communication Stock. Y tenemos que Meta sigue estando en las principales. Ahí tenemos a Charter. Nada más. Ahí está. Ahora, las dos empresas que les prometí al principio del video. La más, una de las acciones más sobrevendidas del SP500 podría sufrir un rebote. Y yo leí este artículo el día de hoy. Y como yo hago siempre, me fui a Finvisa o mis páginas de internet. Yo les he mostrado cómo se hace ese proceso. De una fuerte análisis de las condiciones actuales de Tesla. Yo fui de los que puso en corto en Tesla y tuve buena ganancia en corto porque yo dije si tú haces un recorte de precio tres veces a tus vehículos en menos de dos meses, eso indica que no estás vendiendo bien. Y por eso hice el corto con puts en los earnings y me fue bien. Ahora bien, dicho esto, esta es una empresa que va a seguir vendiendo con fuerza en los Estados Unidos. Y no ha sido un boom en el momento, no. Ellas van a seguir vendiendo muy bien y los precios de los Tesla ahora están muy, pero muy asequibles y muy competitivos. Por lo que yo creo que Tesla, con el gran software que tiene, mientras no te vayas al X ni al S, en mi opinión, y te quedes con el Y o el 3, es una compra que no tiene ni siquiera que pensarse. Es un carro muy barato para lo que hace, lo que logra y la tecnología que tiene. Así que y en la calidad que tiene, porque son duras mucho. Ahora, podríamos hablar del ensambling, podríamos hablar de todo esto, que son muchos problemas que tiene. Yo no creo que Tesla sea un carro de lujo, por eso que no me parece que se deba comprar un carro de 100 mil dólares de Tesla. Es la calidad de los productos de Tesla, es más, para un carro de combate, un carro de familia, que lo vamos. El Y, por ejemplo, es un excelente carro para tener niños, para llevarlo, para que se riegue el juguito, la cosa, seguir de ir a paseos, etc. Y el 3 es un carro para commute, para ir a tu trabajo, muy bueno, con muy, muy buena economía. La energía es muy barata y tiene un gran rango y es muy rápido también. Son muy rápidos los dos carros. El Y viene hasta de 3 segundos de 0 a 60 y el 3 también hace lo mismo. Así que son muy, muy rápidos. Son muy buenos carros. Entonces yo creo que no van a dejar de ser populares y en este momento está cayendo un 26% este año. Creo que es una que podríamos colocar en el portafolio. Así que yo voy a ir un momentito al portafolio y la voy a hacer aquí con ustedes. Rápidamente, tenemos a Tesla encontrando un soporte. Ahora, los soportes que yo le veo a Tesla, si ustedes ven, hay un soporte en esta zona. Que podría tratar de irlo a buscar, unos 56. Hay un soporte después en este pico, en esta zona, donde hubo un rechazo. Que quizás lo busque y después tenemos este otro fuerte que ya lo rompió, que aquí intentaron romper. Así que tenemos quizás esta zona que entra en esta zona. Esta zona que he puesto de morado. Es una zona de compra, en mi opinión, para Tesla. Ahora, yo voy a poner unas alertas en esta zona. Puedo comprar o podrías comprar aquí. Sabiendo que si un poquito aquí y puedes comprar otro poco acá y hacer un promedio más o menos en esta zona. ¿De acuerdo? Si llegas hasta este punto. ¿De acuerdo? Eso puedes hacerlo, un pequeño deseado. Yo, como hago esto, para mostrarles a ustedes cómo funciona. ¿De acuerdo? Cómo haría yo mis trades. Esto es una vitrina de lo que yo quiero enseñar día a día. Y utilizo QuanFury porque para mí es el mejor broker que existe. Y si tienes alguno mejor que este, dime lo cuentas. Que tengas acciones. Que tengas criptomonedas. Que tengas precios spot. Que te permitan hacer apalancamiento de 20X. Que te permitan. Es que no existe nada mejor que QuanFury para todos los propósitos que tenemos acá. Mucho mejor, en mi opinión, que de Toro. Porque Toro tiene diferentes precios. No es precios spot. Claro, no se conecta directamente al Nasdaq. Y tiene precios que varían con el Nasdaq. Que varían con el SP. En QuanFury jamás te pasaría eso. Además que QuanFury, cuando tú escribes al Gretorio, nunca te contestas. QuanFury, en servicio al cliente, en menos de una hora. Mucho menos. En menos de media hora. Ya tienes respuesta inmediata de todas las preguntas que tú quieras hacerle. Así que, por ese lado, creo que QuanFury es el broker en el que debería estar la mayoría de la gente. Que quiere hacer el trading de verdad. Porque tiene muchos productos también como ETFs, como commodities, bono, etc. De todas formas, dicho esto, el link está en la descripción de este video. Si quieres hacerlo y usa mi nombre, Daniel, te dan hasta 250 dólares de comisión. Ahora, yo podría usar cualquier otro broker. Utilizo el que a mí me gusta. Y esa es la razón por la que les recomiendo, QuanFury. Ahora, tú puedes irte a gráficas avanzadas. Puedes hacer muchas cosas interesantes. Pero yo aquí voy a irme. Pues todo un análisis completo dentro de tu página de internet. Voy a comprar. ¿De acuerdo? Voy a comprar. Por lo general, yo compro unos 4.000, 3.500 dólares. Pero como les digo, vamos a ir haciendo un DSA. Vamos a poner una más aquí. Le compramos otros 2.000 acá en esta zona. Si llegase a caer hasta los 1.60 aproximadamente va a ser ese otro punto de compra. Si tú quieres, puedes esperar a que toque los 1.70 y 1.72. Creo que puede ser un mejor punto de compra. Pero, a ver, tienes que esperar que compres. El rechazo de hoy ha sido interesante. Es posible una continuación. Es posible que vaya a buscar ese 1.72. Es posible que el castigo a Tesla llegue hasta el 1.55. Ahora, hay un soporte también, los 1.8. No creo que los vuelva a buscar. Esa es mi opinión personal. No creo que vuelva a buscar los 1.8. Creo que vamos a tener un rebote pronto en esta acción. Esta acción es positiva. Esta acción genera dinero, que no es fácil decirlo. Porque hay otra de eléctrico en la que yo invierto que no genera. Pero que ya la vamos a revisar un ratico. Pero creo que vale la pena. Entonces, voy a hacer una pequeña compra en Tesla. Que, como les digo, yo me metí a hacerle unos cortos y me fue muy bien con cortos. Pero creo que llega una zona allá que empieza a ponerse apetecible. Para una compra. La otra que les estaba comentando es Rivian. Que voy a hacer el análisis directamente aquí en Rivian. Y si ustedes ven, está en este momento en un soporte. Ese soporte ya lo habíamos visto antes. Están teniendo dificultad para romper el soporte. Lo cual es positivo. Pero yo creo que Rivian, yo les había dicho a ustedes, inclusive cuando estábamos en esta zona. Ojo, porque Rivian puede caer por Tesla. Y Tesla va a caer, en mi opinión. Creo que puede arrastrar a Rivian. Lo pueden ver en hace dos videos. Lo dijimos. Y ustedes, muchos de ustedes me comentaron. Daniel, gracias por avisarnos. Bueno, efectivamente, arrastró un poco a Rivian el mal momento de Tesla. Porque obviamente los inversores de carros eléctricos están viendo lo que pasa en el mejor en este momento que es Tesla. Y actúan en consecuencia con las otras. O sea, que es como el Bitcoin de las otras altcoins, ¿no? En este momento las carros eléctricos se siguen muy bien por Tesla. Y si a Tesla le pasa algo, pues le pasa algo también al resto de esas acciones. Entonces, ¿está en una buena zona de soporte? Sin dudas. Si no tienes Rivian, yo compraría en esta zona. Si no tienes Rivian, yo tengo ya Rivian. Ahora, ¿cuál es mi siguiente punto de compra? Ese es el punto. Aquí es donde estamos buscando. Entonces, si llega a romper y toca nuevamente este sector. Que está en los 12.50, voy a poner. 12.50, en esa zona. 12.50, voy a hacer una recompra. Y estoy esperándoles, inclusive quisiera que bajara un poquito más hasta los 12.50. Ustedes me conocen. A mí me gusta hacer un DSA en las empresas que me gustan. Y para mí Rivian es mejor que Tesla. Es cuestión de tiempo. Y no solo eso, sino que tienen negocios ya con Amazon, con UPS. Van a empezar a hacerle las Vans a UPS. Son negocios corporativos que generan muchísimo dinero. Yo creo que se ponen en ganancia este año. Inclusive el próximo año ya podría estar en ganancia. El próximo año ya debería estar en ganancia Rivian, en mi opinión. Con la cantidad de contratos que le están saliendo a nivel corporativo. Pero además porque sale el R2, el R2S. Que es el carro más económico, más compacto. Una camionetita compacta, muy bonita. Con toda la tecnología de Rivian. Que son carros casi de mucho lujo en este momento. Pero con un poquito más asequible. Entonces va a ser un carro de 60, 55. 55, algo más parecido al modelo Y. Que podría competir ya con ese sector. Porque en este momento la pull load de ellos, la grande. Vale 97 mil, 100 mil dólares. Yo acabo de pedir una. Yo les conté a ustedes. Porque quiero probar un poco ese carro. Porque estoy invirtiendo en la compañía. Tengo bastante plata puesta en ellos. Creo que me gusta esta compañía. Para el futuro. Así que quiero tener uno de sus productos. Para yo darme cuenta de lo que están haciendo. Hablar con el soporte. Ver cómo son las llevadas a un concesionario, etcétera, etcétera. Creo que no hay nada mejor que hacerlo uno personalmente. Independientemente de eso. Creo que está en una zona de compra. Pero yo ya yo tengo. Y si llega a los 12.50. Y hago una recompra. Para darle esos dos puntos claves. Ahora, ¿cuál es la otra acción, Dani? Que nos contaste al principio del video. Y esa acción que les conté al principio del video. Es Uber. Pero además de Uber, tengo otra. Y es Assurrent. Esta que usted ve acá. Assurrent. A-I-Z. Uber y Assurrent. Aquí estamos viendo un artículo. Que está bastante interesante, por cierto. Pero tienes que tener la suscripción profesional acá en CNC. Tienes que comprar. Estas empresas tienen un impulso de ganancia de cara a sus informes. En la próxima semana. Yo en lo personal. Conozco todas estas acciones. Las he revisado. He trabajado con ellas. CBO es muy buena. Assurrent es muy buena. Y Vertex también es muy buena. Y tenemos a Uber que es muy buena. Todas estas son muy buenas. Pero en lo personal. Y voy a volverlo a poner en inglés. Porque traduzco los nombres. Y no es bueno que los traduzca. Porque después no la encuentras. Pero IT. Es buena. Es buena. Todas son buenas. Allstate me parece que también es muy muy buena. Ustedes ven. El EPS estimado Change. Vemos que. Podríamos tener una muy buena. Muy sólida. All. 45% el estimado del cambio. Y después tenemos todas por debajo de los 10%. Siendo esta. Una de las más fuertes. Garden. Y después tenemos a Asunan y Uber. Ahora. Yo por qué cogería la más baja. Es porque creo que Uber tiene una muy buena potabilidad. De dar un mejor resultado. Y también creo que Asunan. En mi investigación. Podría también dar un mejor resultado. Ahora. En base a este artículo. ALL. Es la que quizás debería. El más fuerte. Cambio en el resultado positivo. Entonces. Es cuestión de. Hacer un poquito más de análisis. Yo en lo personal. Como les digo. Esas son mis oportunidades. Voy a estar pendiente de los earnings. La próxima semana con Uber. Y Assurrent. De acuerdo. Ahora. Si quieres revisar. Allstate. Y Global Market. Y cualquiera de estos. Pues lo puedes hacer. A ver. Ya te tocaría hacerlo. Pero las que te estoy comentando yo. Que voy a estar muy pendiente. Son Uber y Assurrent. Ok. Y bueno. Vamos a revisar un poquito. Que está pasando con Ethereum. Y con Bitcoin. Rápidamente. Vemos que. Este es un gráfico semanal. Voy a ponerlo en gráfico de día. Hemos tenido ese blog of top. Y de que. Un momentico. Que cuando se dio el de Bitcoin. Le pasó lo mismo aquí a Ethereum. Ethereum vuelve al rango. Que tenía entre los 2300. Aquí en esta zona. Si hundes shift. Se pone recta la línea. Si ves. Y uno. Vea. Cuando hundo el shift. Si no sabías eso. Es un truquito ahí. Que te lo dejo. Hunde el shift. Para dejar la línea completamente recta. Entonces. Sale del rango. Vuelve al rango. Y se mantiene. Desde este rango. Empezó. En diciembre. Y ha estado. Respetando muy bien el rango. Inclusive aquí. Vuelve a tocar. La parte alta. Y cae. Cuando rompa el rango. El siguiente. Punto de toma de ganancia. Va a ser los 2800. Creo que. Si estás esperando. Un punto de entrada. Obviamente. La parte baja de este rango. Cerca a los. 4100. Perdón. 2150. Va a ser. Un punto de compra. Si hay una ruptura. Esta zona. El target. Está en los 2700. Yo estoy en Ethereum. Si ustedes ven. Tengo un 40%. Mi promedio está en 1500. Recuerda. Cuando hicimos esa compra. En 900 dólares. Cuando todo el mundo. Ya la estaba mandando a 100. Tengo muchas compras hechas. Ya he tomado algo de ganancias. Y tengo ganancias no realizadas. Todavía de 7300. Y sigo. En mi posición. Shopify. Una de mis favoritas. Sigue muy. Muy sólida. Compramos a muy buen precio. Tenemos un 100% de ganancia. Con un 13000. Casi 14000 dólares. Tenemos a Bitcoin. Que está ahí. En una zona interesante. Este es el Globo Stop. De Bitcoin. Que nosotros comentamos. Que podía pasar. Acá. Esta es una vela de Globo Stop. Si la quieren guardar. Para estudiarla. Es un rechazo fuerte. Con una vela. Un cuerpo pequeño. Con una mecha corta. En esta zona. Lo que indica. Que es un rechazo. Al movimiento alcista. Y queda un Hammer invertido. Lo que muestra. Que se queda sin fuerza. El movimiento. Y se genera un Globo Stop. Que genera un movimiento bajista. El primer movimiento bajista. Llegó hasta mi punto de entrada. En los 38000. Llegó hasta los 38500. Esa era la zona de compra. Los 38000. Todos los 38000. Y precisamente. Hay un rebote. Con buena ganancia. Por cierto. Porque lo dimos ahí. Y si ustedes ven. Ya lleva más de un 12% Desde el punto de entrada que dimos. Ahora. ¿Cuál va a ser el siguiente movimiento de Bitcoin? Yo creo que Bitcoin se va a beneficiar. De todo lo que yo les he dicho. En este video. Si llega a haber. Una caída en el CPI. Y un movimiento alcista. De la bolsa. Creo que Bitcoin va a acompañar. Ese movimiento alcista. En el momento. De la cuenta. En una zona neutra. Los catalizadores. Se han reducido. Tenemos el Halving. Por lo general. Los años. Los momentos. En los que pasa el Halving. No son positivos. Los positivos. Son los que vienen después. Cuando. Cuando la escasez. Por la reducción. De Bitcoins. Que sale al mercado. Hacia los mirenos. Se empieza a sentir. Mientras tanto. Se mantiene bajo. Y. Si no hay un catalizador clave. Podría caer un poco más. El precio. Por eso. Que el precio. Todavía podría caer. Hasta la media móvil. De 200. En mi opinión. Una media móvil. De 200. Al cierre. Es SMA. No EMA. No exponencial. Si ustedes ven. Aquí. Viene por los 34.000. En este momento. Esa media móvil. Podría ir a buscarla. Esperemos que no. Pero podría ir a buscar. Depende muy bien. De lo que está. De lo que pueda pasar. Como les digo. Con. El CPI. Con. El sentimiento. Del mercado. Hacia el apetito. Por el riesgo. Porque cuando crece. El apetito. Por el riesgo. En el mercado accionario. También crece. El apetito de riesgo. Para otros activos. De riesgo. Y en este momento. Y el que te diga. Que no es mentira. Bicón es un activo. De alto riesgo. Y. Es por eso. Que cuando crece. El apetito. Para riesgo. Crece el apetito. Por Bicón. Y es muy probable. Que ocurra. En los próximos meses. Si. Se da ese movimiento. Hay que esperar. El CPI. Sale el 13 de febrero. Antes del 13 de febrero. Yo les voy a decir. Cuando se dé el forecast. Que podamos saber. Con exactitud. Si está cerca. El 0%. Porque si está cerca. El 0%. El mensual. Señores. Es muy probable. Que el rally. Continúe. Y que el estándar. Plus 500. Que ya lo vamos a ver aquí. En un ratito. Nada más. Llegue. Va a ser los 5 mil dólares. Entonces. Para mí. Punto de compra de Bitcoin. Está cerca. A los 39 mil. 40 mil. En esa zona. Nuevamente. Que fueron los 38. 40 mil dólares. Ya entre los 38. 40 mil dólares. Dijimos que era la zona de compra. Lo dijimos en muchos videos anteriores. Y entró exactamente. Entre 40 mil. Y 38 mil. Entró en esa zona. Y fue la zona. En la que esta vela. Hizo este pullback. Lo cual indica. Que fue una excelente. Zona de compra. Espero que hayas podido. Comprar algo ahí. Y ahora estamos esperando. A ver si rompe. Porque si yo te pongo. Voy a ir un momentito. Otra vez nuevamente. A ponerte. Esa media móvil. Pero la de 50. Que yo la pongo en amarillo siempre. Está generando una fuerte resistencia. En este punto. Entonces. Si el precio logra salir de esa resistencia. Soporte. Y irse por encima del precio anterior alto. Que son los 43 mil 800. Podríamos ir a buscar nuevamente. El alto en los 47 mil dólares. Hay una resistencia también. En los 45 mil. Aproximadamente. 40 mil 800. Pero creo que esa resistencia. Va a ser menos fuerte. Pero de las que te van a hacer. Las nombro. Porque quizás el precio. Vaya a buscar nuevamente. Tratar de romper esos 49 mil. De momento. Pisco está estancado. A esta zona. Y es posible que se mantenga hasta el CPI. En esta zona. De acuerdo. Y le está dando a la procedimiento. Y lo vamos a ver en el. Bueno. Veamos. Veamos los futuros. Vamos a ver. Veamos el futuro mejor. Y veanlo. Ya está llegando el futuro. A los 5 mil puntos. El futuro que podemos operar. En Quad Fury. Ya está llegando a los 5 mil. Que era donde le estaba diciendo. Hoy está teniendo un muy buen día. Un 0.65%. Vean la corrección que hicimos. Esta es la corrección. La que les había comentado yo. Que no fue más del 2%. Que yo pensé que puede ser de 2 al 4%. Yo inclusive dije 2 al 4%. Llego hasta 2% en la zona de rebote. De rechazo. Pero inmediatamente rompe. El precio alto. Y va a buscar esos 5 mil puntos. Yo creo que. Vamos a continuar el movimiento. Hasta los 5 mil. 5 mil 100. 200. Inclusive podría llegar. Si estos dos meses. Van a ser tan buenos como yo. Espero que puedan ser. Pasados en el CPI. Pero todo depende del CPI. O sea. Como les digo. No tengo yo como adivinar. Cómo va a salir CPI. Pero lo que sí aseguro yo. Una cosa. Les aseguro esto. Es que si el CPI sale bajo. 0%. Y quitan 0.5. Con el anualizado. El mercado va a celebrar con fuerza. Que va a caer la inflación. En los próximos dos meses. Con fuerza. Va a celebrar. Y eso lo digo con toda responsabilidad. Con fuerza. Va a celebrar. Que caiga la inflación. En los próximos dos meses. En las próximas dos lecturas. Así que estén atentos. Este 13. Muy importante. Y bueno amigos. No me quiero alargar. Podríamos seguir hablando. Sé que les gustaría. Que viéramos más. Voy a traerles más análisis técnico. En otros video formatos. Que van a ser más cortos. Que van a salir todos los días. Así que estén atentos. A hacer nueva edición. Para la próxima semana. Sin falta. Así que si no me sigues. Sígueme. Deja tu comentario. Sígueme en Twitter también. Aquí te dejo el Twitter. Para que los que me quieran seguir. Sígueme en Twitter. Porque ahí también pongo esos videos. Flash más rápido. Y doy información más seguida. Así que. Un abrazo como siempre. Yo me despido. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.